Oración del día Querido Dios, hoy me encuentro aquí en este momento de oración para expresarte mi profundo agradecimiento por tu presencia constante en mi vida. Me doy cuenta de que sin ti mi existencia carecería de significado y propósito. Eres mi guía, mi fuerza y mi refugio en tiempos de adversidad. Sin tu amor incondicional y tu gracia infinita me sentiría perdido y sin rumbo. Cuando reflexiono sobre las bendiciones que has derramado sobre mí, no puedo evitar maravillarme. Tu bondad se ha manifestado en cada paso en mi camino, en cada victoria y en cada desafío superado. Eres mi luz en la oscuridad, mi consuelo en la tristeza y mi compañía en la soledad. Sin ti me faltaría el aliento que necesito para seguir adelante. Dios, sé que soy imperfecto y cometo errores, pero en ti encuentro perdón y renovación. Me abrazas con amor incondicional y me invitas a acercarme a ti en cualquier momento. Sin tu gracia y misericordia estaría atrapado en un ciclo de culpabilidad y remordimiento. Gracias por ser mi Redentor y por darme la oportunidad de comenzar de nuevo cada día. En resumen, Dios mío, no puedo imaginar mi vida sin ti. Eres el centro de mi existencia, mi roca inquebrantable y mi Salvador. Gracias por tu amor constante, por estar siempre a mi lado y por llevarme de la mano en cada paso del camino. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu grandeza y tu bondad. Amén. Amén.